Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Ali Ibrahim Ceyhan no se quedó callado y respondió a las críticas sobre su última actuación. Las críticas sobre la actuación del famoso actor fueron ampliamente discutidas en el mundo de las revistas. Se esperaba con ansias cómo respondería Ceyhan a estas críticas, y finalmente rompió su silencio y hizo declaraciones. Ali Ibrahim Ceyhan publicó un comunicado en su cuenta de redes sociales contra las críticas sobre su actuación. El famoso actor respondió a las críticas y afirmó que entendía y valoraba las opiniones de los espectadores. Ceyhan enfatizó que seguirá superándose teniendo en cuenta las críticas sobre su desempeño. Ali Ibrahim Ceyhan, cuyo nombre ha pasado a primer plano en muchos proyectos últimamente, no se quedó callado ante las críticas sobre su actuación. El famoso actor respondió a las críticas y afirmó que cree en el valor de sí mismo y de su profesión. Ceyhan afirmó que las críticas lo motivaron aún más y que se esforzaría por hacer un mejor trabajo. La respuesta de Ali Ibrahim Ceyhan a las críticas sobre su actuación despertó una amplia repercusión en el mundo de las revistas. La actitud sincera y positiva del famoso actor ante las críticas fue apreciada por sus seguidores. La respuesta de Ceyhan a las críticas por su actuación se ganó el apoyo de sus fans. Ali Ibrahim Ceyhan no se quedó callado ante las críticas sobre su actuación y emitió una declaración en las redes sociales. El famoso actor respondió a las críticas con madurez y afirmó que respeta la opinión de todos. Ceyhan afirmó que trabajará para mostrar un mejor desempeño aprendiendo de las críticas. El famoso actor Ali Ibrahim Ceyhan publicó un comunicado en el que respondió a las críticas sobre su actuación. Ceyhan afirmó que las críticas lo motivaban y que seguiría superándose para hacer un mejor trabajo. Este positivo acercamiento del famoso actor también fue recibido positivamente por sus seguidores. La respuesta de Ali Ibrahim Ceyhan a las críticas sobre su actuación fue ampliamente discutida en el mundo de las revistas. La actitud positiva y constructiva del famoso actor ante las críticas fue recibida positivamente por sus seguidores. Esta actitud de Ceyhan se ganó el aprecio de sus fans y compañeros. El famoso actor Ali Ibrahim Ceyhan hizo una declaración en respuesta a las críticas sobre su actuación. Ceyhan evaluó las críticas y afirmó que seguiría superándose y haciendo un mejor trabajo. Esta actitud positiva del famoso actor despertó un gran interés entre los medios y los fans. Ali Ibrahim Ceyhan, que no se quedó callado ante las críticas de su última actuación, respondió abiertamente a las críticas. El famoso actor afirmó que las críticas lo motivaban y que trabajaría más duro para hacerlo mejor. Esta actitud de Ceyhan fue recibida positivamente y apoyada por sus seguidores. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.